Antes de comenzar el vídeo gente quiero deciros una cosa, el vídeo de ayer fue un poquito efe, no sé si es porque la gente no apoyaba el vídeo o lo que sea o simplemente no lo necesitabais pero os quiero comentar una cosa, los vídeos de normal si le dejáis like se suele compartir mucho, entonces si me apoyáis con un like o me lo regaláis que es algo que es gratuito y encima que os estoy teniendo inversiones gratuitas pues algo que os agradecería un montón, así que si este vídeo tiene mucho apoyo veréis si el siguiente lo traeré más pronto o más tarde, así que esto depende de vosotros. Si veo mucho apoyo en este vídeo seguiré trayendo más inversiones y seguiré trayendo cosas que esto es de manera gratuita, lo estoy viendo gratuitamente y todo así que es algo que agradeceré un montón, así que vamos con ello. Las monedas más baratas y fiables de todo el mercado las encontramos en IGVAUD. Recordad que con mi código ST obtendréis un 6% de descuento en vuestra próxima y futura compra, 100% seguro, entrega en 15 minutos y garantía de reembolso por si no te llegan las monedas. ¿A qué esperas? Y compra ya con el código ST. Bueno gente, bienvenidos a un nuevo vídeo más a mi canal y en el día de hoy os voy a traer un vídeo de inversión y esta semana nos la vamos a volver a sacar. Recordad que os dije de guardar los Kiko Femenia y esas cartas actualmente están por 1500 hacia arriba, incluso en Xbox está rondando casi las 3000 monedas. Un éxito total en cuanto a estas inversiones que hemos estado haciendo durante esta semana. Dicho esto gente os quiero decir una cosa para que lo entendáis y sepáis que a mí esto de que dejéis un like o suscribáis me apoya un montón porque es algo que agradezco desde siempre. Sabéis que es también algo que me ayuda muchísimo a seguir perteneciendo y estando aquí, ¿vale? Os digo de verdad porque si dejáis un like se comparten los vídeos. Entonces si estás viendo este vídeo no te importa, bueno si no te importa, ya lo digo si no te importa, si te mola el contenido, si te ayudo, si consigues moneda. Antes de que os vayáis de los vídeos o ver las inversiones agradeceréis un montón que le deiséis al like porque es algo que ayuda a que se compartan y que sigamos estando por aquí. Que es lo más importante si queréis que siga trayendo inversiones y las comparta. Dicho esto vamos a pasar con las inversiones, nos vamos a ir a Foodbeam y os quiero también enseñar una cosa, después lo iréis viendo durante el vídeo, ¿vale? Así que vamos con ello. Y bueno gente, ahora mismo estamos en Foodbeam y es donde vamos a hacer estas inversiones para que entendáis un poquito el sistema y lo que quiero enseñaros con estas inversiones. Recordad que a lo mejor hoy podrían sacar un SBC de IFA asegurado, no estoy seguro, por eso digo que esto a lo mejor hoy os puede rentar, ficharlas a estos precios o no. O incluso si veis que han bajado un poco podéis ficharlas y comprarlas ahora mismo, ¿vale? Entonces cuando estéis viendo este vídeo, si algunas cartas han subido ya, no pasa nada, os estoy enseñando muchas más que podéis invertir. Tened en cuenta que lo estoy grabando temprano para quitarmelo ya así del medio y tener la tarde libre y todo eso, entonces es por eso que lo grabo tempranito y os lo subo por la noche tranquilamente. Y así podéis hacer las inversiones, si veis que alguna carta, como digo, repito, si sube de precio, simplemente iros con otra, ¿vale? Bueno, gente, lo primero, ¿vale? Primero de las cartas que os voy a enseñar es la carta que actualmente está más barata de los defensas centrales de media 82. Están todas por 1.200, 1.300 monedas. Os digo una cosa, también puede ser interesante, ya no solo eso, ¿vale? Puede ser interesante, yo lo voy a buscar aquí en un segundo para que lo veáis. Vamos a FIFA 21 Players, vamos directamente aquí a poner, por ejemplo, vamos a poner máximo 1.500 monedas y vamos a poner de máximo 900. No creo que haya ninguna carta más por ahí, pero de todas formas lo vamos a ver y comprobar en un segundito. Venimos aquí y ya estáis viendo aquí todos los defensas centrales de media 82, ¿vale? Vale, estáis comprobando que las cartas, bueno, han subido creo que 200 monedas, si no me equivoco de Yené, si recargamos debería de estar el precio ahí. Vale, ahí está, ok. Pues de Yené, ¿vale? Está por 1.200 monedas actualmente, ¿vale? Han subido prácticamente todas porque se está filtrando de que podría salir un SBC de Toad asegurado. Bueno, ya salieron los años pasados y anteriores. Entonces, en este caso, os digo, todas las cartas que podáis fichar de media 82 desde defensas centrales por menos de 900 monedas, está muy bien. Si no podéis, ya os digo que los dos más fáciles que vais a tener para poder hacerlo puede ser Ginter, puede ser de Yené y puede ser Gabriel Paloista. Las demás las voy a tener muy complicadas. También vosotros podéis hacerlo en Snipe Impuja como queráis, ¿vale? Pero siempre y cuando lo hagáis en método de Snipe Impuja, dediquéis tiempo, pues se puede hacer y así podéis conseguir monedas porque los fichamos a 900 y si sale este SBC y F asegurado seguramente se ponga en 1500, 1600, incluso 1800, 1900 y puede ser que hasta más, ¿vale? Entonces por eso es que os traigo esta inversión y las cartas de esta, ¿vale? Entonces de Yené por menos de 900 monedas está muy bien. Dicho esto, vamos a ir con otras cartas y ahora es con Vertogen, ¿vale? Vertogen medio 83 que actualmente está por 1900 monedas. Si vemos y revisamos su precio, el precio más bajo que ha tenido durante todo el mercado es de 1250 monedas, que en este caso serían 1200, 1300 monedas, intermedio de la dos, ¿vale? Entonces, viendo estas posibilidades de los precios que hemos tenido, de la carta y tal, yo recomendaría que el precio más bajo que podréis fichar esta carta para no obtener ningún riesgo y ni perder monedas sería 1600 monedas, ¿vale? 1600 monedas en defensa central de medio 83 está muy bien. Da igual la nacionalidad, da igual todo, porque realmente lo que se utiliza es la media en este SBC y seguramente se ponga en 2500-3000 monedas. Entonces esta carta por menos de 1600, ficharla a total descarte. Descarte es complicado, pero intentar ficharla al precio que estoy diciendo. Por menos de 1600 monedas no creo que tengáis ningún tipo de riesgo, ¿vale? Así que medio 83 por este precio está muy bien. Ahora, si en caso de que bajase esta carta por lo que sea, porque, pues bueno, no han pedido los requisitos que tal, va, 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 pues eso no pasa nada, ¿vale? Porque los fiches por 1600 luego tendremos, volveremos a tener subido en estos SBC, así que aquí no vamos a tener ningún tipo de problema. Así que por menos 1600 es un buen precio. Otra carta que os voy a recomendar y que ahora mismo está muy barata y que sí o sí tenéis que fichar, sabéis que últimamente están pidiendo muchísimos defensas centrales de la Liga Española o incluso los propios defensas centrales únicos de la Liga Española. Sabéis que están siendo muy demandados y actualmente están a unos precios muy baratos que debéis de fichar porque si no lo hacéis después de que pase este tiempo, lo más seguro es que las cartas se vuelvan a poner de 1500 a 2000 monedas. A lo mejor no suben hoy, pero suben mañana, ¿vale? Esto dependiendo del SBC que saque, ¿vale? Así que Pau Torres es una muy buena carta. Os digo que hace poco está teniendo subidones, aquí no se nota, pero han tenido subidones incluso de hasta 2300 monedas que lo hemos visto en los propios directos de Twitch que me podéis seguir abajo en la descripción, ¿vale? Bueno, otra carta, Rubén Bezo, más de lo mismo, una carta única a lo cual, bueno, la carta anterior también os digo a 700, 650 se puede fichar seguramente, están a 900, descarte total es facilísimo. Rubén Bezo es otra carta que también os quiero recomendar por el simple hecho de que es otra de las medias en sí o defensas centrales únicos de esta liga que también están pidiendo también como requisito. Entonces esta por menos de 700, 750 monedas está muy bien. Incluso se puede fichar descarte, así que no te la juegues, fichará a total descarte y así no tiene ningún tipo de riesgo, ¿vale? Mientras más baratos fiches, menos riesgo vas a tener. Mientras más baratos fiches, más beneficios vas a obtener. Dicho esto, vamos ahora a otra cosa, ¿vale? Os quiero enseñar una cosa, ¿vale? Esto es para gente que tenga muchas monedas y que quiera ya invertir todo su capital y que tengáis en cuenta y de lo que estoy hablando del SBC de IFA asegurado. Entonces, en este caso, algunos me vais a preguntar, super, son media 82, son majitas, ¿no crees que por esto a lo mejor no suban tanto o lo que sea? Vale, en pantalla os voy a poner una imagen, si la tengo, ¿vale? Si la tengo, os pongo una imagen de los gráficos como han estado durante diciembre, ¿vale? Que sacaron un SBC, no creo que la tenga, no me acuerdo de dónde está, o sea que me va a ser muy complicado ponerla, pero aún así, a finales de diciembre tuvimos un SBC de esto relacionado con los IF. Os digo una cosa, esto lo más seguro y lo que sucede es que todas las cartas, tanto de IFA como tal, se pongan en 12.000 y pico monedas, no creo que todas relativamente, porque hay algunas que son cartas inutilizables en SBCs. Daros cuenta que hay algunos que tienen una nacionalidad nefasta, ¿vale? Una nacionalidad nefasta, o simplemente la liga, o sea, no acompaña prácticamente nada. Entonces puede ser que sea incluso complicado el hecho de invertir en esta propia carta. Entonces, os digo, si queréis no tener ningún riesgo de perder monedas, esta carta es muy buena, media 82, 10.250, seguramente está de carta 10.100 o 10.200 y algo, o sea que aquí perderéis muy poquita. Si queréis, ahora me ficho un par de cartas y vemos el de carta total que, pues bueno, básicamente obtiene, ¿vale? Bueno gente, acabo de comprar una 10.500, ¿vale? Esto simplemente para que lo veáis. Vosotros no lo hagáis porque la puja ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, pues es casi por la mañana y todo eso, entonces hay muchísimas menos cartas. Pero si podéis ficharla por 10.250, como he dicho, perfecto. Vamos a comprobar cuánto es el descarte total para que vosotros comprobéis cuántas monedas se pierden al haberlo comprado a 10.500 monedas. En este caso, se pierden casi 500 monedas por carta. Entonces, os digo, esta inversión, hacerla 10.250. Si no queréis perderle muchas monedas, hacerlo por ese precio. No creo que le perdáis prácticamente esas monedas porque si os dais cuenta, si los compramos por 10.500 y están por 11.000 y ya le estamos sacando incluso casi las 500 monedas que perdemos del extra tag, o sea que recuperaremos prácticamente todo. Entonces, os digo una cosa, invertir la total descarte, no hay prisa. Estas cartas seguramente acaben vendiéndose en unos 2, 3 o 4 días, ¿vale? Entonces, tomaros el tiempo de hacer esto y simplemente para que no perdáis monedas. O sea, lo importante es no perder monedas, siempre seguir sacando más y más y más. Así que, 10.250, descarte total. O sea, ahora mismo está 10.500, si los fichas por 10.500 es porque relativamente no quieres perder mucho tiempo. Pero yo os digo, 10.250 no es un riesgo. Pasada la semana se pueden vender bastante bien y esto es una inversión a largo plazo. Os digo, es una inversión a largo plazo porque es súper. Ya visteis lo que pasó con el Cherradeki. Lo voy a volver a poner para que aquí la gente lo vea. Y estas cartas las fichamos a 12.000, 13.500 monedas. Actualmente están por 27.000. Pasado el tiempo, ha pegado un subidón. Y os lo digo para que lo sepáis, ¿vale? Pasado el tiempo, ha pegado un subidón de hasta 13.000 y 14.000 monedas. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pues cerca incluso de 20 días. Pero esto no es que sea 20 días en sí. Yo os digo una cosa, esto lo que podéis hacer es hacerlo. En método Pujas lo dejáis en Objetivos de Mercado guardado a 10.250 las cartas estas. Y no vais a tener ningún tipo de problema, ¿vale? Sé que hay mucha gente que no quiere esperar con estas inversiones o que no tiene mucho tiempo para venderlas o tal. Que tiene que ser Instamom en vender las cartas. Pero os digo una cosa, esto al fin y al cabo, cuando pasa el tiempo, da muchísimo beneficio. Entonces, intentar comprarlas a descarte total. Lo más barato posible. No vas a tener ningún riesgo. Y así, en cuanto suban, saquen este SBC o, pasados los días, vayan subiendo de precio conforme tal, seguramente las consigamos vender. Y saquemos casi en torno a 3, 4K o 5K por carta. Incluso si suben todos los IF, podemos sacarlas hasta más. Porque es una buena nacionalidad y buena liga para hacer links, ¿vale? Con los nuevos SBC. Así que esta carta está muy bien y me parece muy interesante. Otra carta que os quiero enseñar es la de Hugo Mayo. Y estos son de esta semana. Sí, bueno, de esta semana no. De la semana pasada porque este vídeo, cuando lo estoy viendo, ya habrá salido. Bueno, no. No, no. Lo sube el domingo. Entonces, dependiendo del día, porque hay veces que se puede complicar un poco. Que subo los vídeos, los preparo antes. Entonces, pues bueno, se puede dificultar un poco la cosa. Pero bueno, que vais por aquí. Esta carta ha estado por 11.500 monedas. Justo en la salida del equipo de la semana. Entonces, esto. Ahora mismo está por 11.000 monedas, ¿vale? ¿Qué precio es recomendable ficharlo para no tener ningún tipo de problema y yo no perder monedas? Vale, 10.250. Lo estamos haciendo con todos. Son medias 82 que creo que se venden prácticamente. Incluso al descarte, ¿vale? O sea, al descarte de lo cual lo compramos. Incluso ese precio creo que se vende. Entonces, esta carta del descarte total también es muy buena opción, ya que ya lo veis. Español, Liga Santander, una liga muy buena, equipo bueno. O sea, que no está mal para hacer inversión con ella. Y última carta. Ahora sí que sí. Aquí sí que podemos tener un riesgo bastante fuerte. Y deciros que esto sí que es un riesgo. O sea, que la gente que invierta a los precios que quiera, seguramente pueda perder monedas. Esta carta, ¿vale? Ya os digo que estaba por 16.000 monedas en su salida. Bajó un poquito a 15.000. Incluso ahora mismo lo tenemos a 15.000. En el mercado está por 14.750, que lo he visto hace prácticamente nada. ¿Qué precio es recomendable ficharlo? Ya que esto es una inversión que, coño, pues puede tener un riesgo de perderle monedas. ¿Por qué? Estamos hablando, gente, de que esto puede ser un riesgo de perder monedas por el simple hecho de que estamos fichando un precio superior del descarte. El descarte son 10.250, una media 84. No sabemos si van a pedir medias altas o lo que sea. Entonces, esta carta yo os la recomiendo, ¿vale? Os la recomiendo, pero que sea por menos de 14.000 monedas. Si la ficha 14k ya estamos teniendo riesgo. ¿Por qué? Porque básicamente no sabemos si puede pegar un bajón de mercado y te baja 12.000 monedas. Entonces, por menos de 14.000 monedas es buen precio. ¿Por qué súper? Te lo voy a enseñar gráficamente para que tú lo veas y en cuánto están todas las medias de IF. Y así puedes entender un poco que puede ser un riesgo e incluso mucho beneficio. Mirad todas las medias 84, cuánto están, incluso huergos, está ahora mismo por 17.000 monedas y las demás están por 19.000. No es una media como tal que sea muy interesante, por eso os digo que intentéis fichar la descarte y si no, no la fichéis, ¿vale? Por menos de 14.000 incluso puede ser hasta un riesgo. Entonces os digo, si queréis invertir a lo seguro y lo controlo a IF y si queréis invertir con riesgo, pues esta es una carta con riesgo. Ya os digo, ya estoy dando cuenta que las cartas que son de media 84 con nacionalidad buena están todas, todas, todas por unos precios súper altos, ¿vale? Nacionalidades que se pueden hacer link o lo que sea y tal, españoles, italianos, alemanes, Inglaterra, argentinos y cartas así. Incluso hay cartas que suelen subir más estando por arriba, pero bueno, no pasa nada. En este caso estas son las dos nacionalidades un poquito más raras que se le pueden hacer peor el link como tal y esta, la del Arabi, tiene dificultades ya que la nacionalidad como tal tampoco está en top. Entonces os digo, esta carta, ¿vale? De el Arabi, intentar que sea por menos de 14.000 monedas. Ya os digo que el gráfico no marca ni la subida ni la bajada, pero si sacan un SBC en los cuales pidan esta media o que se utilice, seguramente se pongan el mismo precio que están las demás. Y si las demás suben, pues si una carta sube, las demás suben. Lo mismo que toda la media 83. Si la media 83 más baja está 1.200, pero la que estaba encima está por 1.500, tened en cuenta que la más baja también va a subir 1.500. Y si la media 84 de IF están por 19, 20K, si las de 19, 20K se ponen en 23, pues lógicamente le va a tener que seguir el paso, ¿no? Porque la gente fichará todo el rato la que está más barata y la carta al fin y al cabo va subiendo porque la demanda avanza, ¿vale? Entonces, gente, simplemente quería enseñaros esta inversión, que lo sepáis y lo tengáis en cuenta, ya que es algo que está muy bien. Y también os digo que, por ejemplo, este media 86 no está nada mal del todo, ya que está 26 estando las demás a 30, pero es un riesgo porque ya la media 86 están sobrepasando algo bastante caro. Que ya darán cuenta que 26.000 monedas por un media 86 cuando estaban por 17, 18K hace prácticamente nada, pues ya es un riesgo muy sanote. Dicho esto, gente, espero que os haya gustado este vídeo, que le dejéis un like, que lo compartáis antes de ir o como he dicho antes, que es algo que me ayuda un montón y así traeré más inversiones para vosotros de forma gratuita. Así que, gente, nos vemos en la próxima y en próximos vídeos. Adiós. Adiós.